¡Familia Niner! Bienvenidos al podcast de Canal 49, un placer saludarlos como todos los lunes y pues hay noticias, ¿no? San Francisco sigue generando demasiados cambios a nivel staff de cocheo, son bastantes, por aquí los tengo anotados, así que no me los puedo grabar, se los voy a leer a algunos o todos los que hasta ahorita en la última actualización de la página de los 49 nos han dado, ¿no? Por ahí tenemos a Boch Barry, James Betcher, Chris Forrester, Leonard Hackerson, Matthew Harper, Andrew Hayes Stoker, Johnny Holland, Clay Kubiak, que es el hijo de Gary Kubiak, August Mangin, Rich Scangarello, ya habíamos hablado de él, Bobby Slowick, Darryl Tapp y Corey Odin. Son todos estos los nuevos coaches o nuevas promociones que se han dado dentro del staff, la mayoría gente de entre 40, 50 años, por ahí alguno más grande, pero se está renovando o hasta haciendo demasiados movimientos internos del equipo, ¿no? Vamos a ver cómo le van los 49 con todos estos movimientos en esta temporada, qué tanta frescura le pueden traer al equipo, qué tantas nuevas ideas pueden aportarle a la unidad, tanto ofensiva como defensiva, o qué tanta inexperiencia vamos a padecer, no lo sabemos, ¿no? Todas estas son incógnitas que vamos a ir descubriendo una vez que inicie el kickoff en septiembre, ¿no? Pero bueno, demasiados movimientos por esa parte en el staff y también sigue habiendo contrataciones de jugadores no tan importantes, no los que ya estamos esperando a ver qué pasa, no son nombres tan pesados como los que tenemos en mente, ¿no? Que de lo que les hablaba en el programa del jueves de la Agencia Libre, ¿no? De Trent Williams, de Fred Warner o de Kevin Williams o Kyle Juszczyk. Todavía no sabemos qué va a pasar ahí, pero bueno, también sí es cierto, Trent Williams, Fred Warner y Jason Barrett fueron nominados dentro de los 100 mejores jugadores de la NFL de esta temporada, lo cual me parece que es un indicativo de los jugadores a los que les tiene que dar muchísima prioridad la gerencia de San Francisco y tendrán que hacer ahí números bien, bien, bien complicados para saber quién se va a quedar y quién no. Pero felicidades a esos tres jugadores que logran entrar dentro de los 100 mejores jugadores de la NFL en esta temporada 2000 o lo que fue la temporada 2020-2021. Se firman otros jugadores, ¿no? Por ahí un long snapper, me parece, que se firma, que creo que San Francisco ya tenía los derechos exclusivos de este jugador, que se llama Josh, no, Tabor Pepper, Tabor Pepper, Kainakua, que es un safety, Kainakua, que es un safety que llegó en la temporada, ¿no? Llegó ahí con un contrato de algunos partidos, lo vuelven a firmar. Esto a mí me indica que sí, San Francisco está tratando de empezarse a interesar en cómo va a reforzar su perímetro. Yo no creo que Kainakua vaya a ser titular o algo así, pero puede, puede por ahí buscar algún lugar en la rotación o en la escuadra de prácticas, tratarle de dar profundidad a la unidad del perímetro, ¿no? Que es una de las más golpeadas que vamos a tener este off-season. Ken Webster, un esquinero que también firma con los 49ers, también el perímetro, reforzándolo. ¿Quién más por ahí? Austin Walker, que fue el que me faltó recordar el nombre la vez pasada. Austin Walker, que es un corredor. Vamos a ver, yo no le tengo como muchas expectativas este chavo, pero ya lo firmaron. También por ahí a Josh Johnson, este morenazo, lo firmaron hace algunas semanas como opción a contratos futuros. Seguramente estará en la escuadra de prácticas. Seguramente Shanahan tiene otros planes para él. Otros planes más bien en la posición de coreback. Pero bueno, a Josh Johnson lo retienen, ¿no? Vamos a ver si logra hacer el tercer coreback detrás de Garopolo y de Rosen. Por ahí, a bastante, ahí van los movimientos de los 49ers en lo que va de este off-season. Seguramente en marzo va a ser la locura total y completa para el equipo. Todo lo que se tiene que mover, todo lo que se tiene que reorganizar y todas las contrataciones que se tienen que ver va a estar bien complicado y bien interesante. Hablando del coreback, pues se sigue a muchos rumores, ¿no? Muchos rumores por ahí siguen fuerte con lo de Sean Watson, lo cual a mí me parece una total y completa improbabilidad. De Sean Watson difícilmente va a llegar al equipo, ¿no? Digo, o sea, se están haciendo ahí ya unas ecuaciones bastante raras que si los Jets reciben no sé qué y entonces San Francisco recibe no sé qué, pero los Tejanos reciben no sé qué y por ahí ya están metiendo a Seattle con... Ah, porque ya Russell Wilson salió en la semana diciendo que no está muy contento con la organización, no está muy feliz con lo que ha estado pasando, sobre todo que es de los corebacks más golpeados, no lo protegen, no le han puesto una buena línea ofensiva y pues parece que hay molestia y los Seahawks pues parece que también no les gustaron estas declaraciones, pero yo veo difícil que ese matrimonio se rompa al menos en esta off-season. Por ahí me preguntaban si a mí me gustaría ver a Russell Wilson con los 49 y olvidémonos de la rivalidad con Seattle, ¿no? Ya tuvimos a Sherman. Pues claro que sí, digo, para mí Russell Wilson es uno de los mejores corebacks de la NFL, ¿no? Es que están ahí arriba, es que son Brady, que son Mahomes, Russell Wilson y Drew Brees, ¿no? Que cuando Drew Brees ya está en decadencia, pero esos cuatro para... y Aaron Rogers, esos cinco son el elite de la NFL, ¿no? Pues claro que me gustaría ver a Russell Wilson con esta ofensiva, sería bestial, pero pues también es imposible, ¿no? Es algo que se tiene que descartar completamente. Por ahí equipos que pueden empujar por alguien así, pues son los Jets, ¿no? Que tienen lana, que tienen draft, que tienen opciones, ¿no? Por ahí también se está hablando de un trade que podría hacer San Francisco con los Jets, ¿no? Aprovechando que está Robert Salah con ellos o Salé con con los Jets y acá Shanahan, pues hablando de Sam Darnold, que podría ser una moneda de cambio, ¿no? A cambio de Garópolo y alguna ronda alta. O San Francisco tratar de empujar por quedarse por ese segundo, por ese segundo pick que tienen los Jets, lo cual veo realmente muy complicado, creo. Me parece... Bueno, los Jets es complicado, porque se van por un coreback, porque también se habla de que ellos podrían empujar por Deshawn Watson, ¿no? Pero entonces, ¿qué haces con Sam Darnold? Aparte, pues si tienes la opción de poderte llevar chance y a Trevor Lawrence o a Justin Fields, pues yo no sé ahí qué vaya a pasar. Los Jets están en una posición en la que pueden negociar cosas muy, muy, muy interesantes y pueden tener coreback sí o sí, ya sea draft, ya sea quedarse con Darnold o tenerlo ahí atrás y o traerse a alguien pesado, ¿no? Pero bueno, por ahí se habla de que San Francisco podría hacer negociaciones con los Jets para el draft o la agencia libre, algún tipo de cambio, que también pues creo que está difícil. Yo no creo que Lynch, Shanahan sean de los que sean o no han mostrado ser así de agresivos en su proceso, ¿no? Ni en agencia libre ni en draft, son de los que se muevan mucho o vendan mucho o empeñen mucho. Creo que tratan de llevárselo con lo que tienen, pero bueno, ese rumor también ha estado ahí fuerte, ¿no? Se sigue hablando, les digo mucho de esto del coreback, se está barajando la posibilidad de Trevor Lawrence, lo cual sería una locura total y completa. Yo no sé San Francisco qué tendría que dar o qué ofrecer para poder quedarse con este segundo pick, ¿no? Y que realmente asegurara poder tener a Lawrence, que por ahí también me preguntaban. Ah, por cierto, porque estuve el miércoles pasado, estuve ahí con mis amigos de Touchdown MX, ¿no? Canal, canal amigo, canal que también habla del contenido del fútbol americano. Me invitaron a una entrevista, ¿no? Por aquí les voy a dejar el link del video para que la vean completita. El jueves ya les pondré yo ahí algunos fragmentos de una entrevista casi de hora y media con Mike y que estuvo, la verdad, muy interesante. Pero él me preguntaba esto de quién es el coreback del colegial que yo veo ya más formado o más hecho para poder jugar en la NFL y yo creo que es Trevor Lawrence, ¿no? Trevor Lawrence es un jugador que puede empezar a romperla, como se dice ecologialmente, rápidamente en la NFL, a diferencia de los demás, ¿no? Zach Wilson, de Justin Fields, de Mac Jones y todas estas opciones que hay. Creo que Trevor Lawrence, desde mi perspectiva, es el que tiene más argumentos para poder sobresalir rápidamente en la NFL, ¿no? Al chavo yo le veo mucho. A mí me encantaría que estuviera en San Francisco, pero también es prácticamente imposible. San Francisco está en unas posiciones bien difíciles, tanto en draft como con las lanas, ¿no? Y habrá que ver ya si ustedes han ido ahí conectando o han ido armando las piezas de los contenidos que he estado haciendo, ¿no? Tanto de los dineros, ¿no? De los contratos como de la agencia libre, que vamos a seguir ahondando en todos estos temas, ¿no? Hay que ver también a los agentes libres que va a haber de los demás equipos o agentes libres que pueden tener los demás equipos en marzo, que en este momento son agentes libres y que podrían estar en el mercado y a ver si San Francisco podría pujar por alguien por ahí, ¿no? Ya hablábamos de Alex Mack, ¿no? El centro de los halcones negros. Entonces, pues bueno, hay un montón de opciones, hay un montón de cosas que se están barajando en el equipo y pues vamos a ver qué se puede hacer. Pero pues bueno, son las noticias más actuales, son las novedades con el equipo, es lo que sigue sucediendo, se están firmando jugadores como para reforzar ahí, tener de reserva el coacheo interno o las oposiciones importantes como asistentes de línea o de perímetro o de receptores. Están llegando gente, promoviendo gente nueva ante la desbandada que hubo ahí un poco del staff de los 49. Entonces vamos a ver Shanahan a qué le está apostando. Va a estar interesante y va a estar buena. También por ahí salió una encuesta, ¿no? Que se hizo de qué equipo podría pasar de 2020 a 2021 del peor al mejor. ¿Cuáles son los equipos que podrían pasar de worst to best o del peor al mejor? Y San Francisco está en el número uno. La mayoría o esos analistas hablan de que San Francisco es un equipo que podría tener una transformación radical esta temporada. Obviamente se hacen las cosas bien. Pero bueno, estas son las noticias. Lo que ha sucedido ahorita con la organización, vamos a seguir hablando toda la temporada. Este viernes pasado no subí gameplay, ¿no? Se me atravesó viajesito. No sé, está bien. Díganme ustedes si quieren que siga subiendo los gameplays en este off-season. La verdad es que, híjole, con toda esta situación de la pandemia y eso de repente se me están acabando los tiempos. Ya no me da mucho tiempo de hacer algunas cosas. Entonces, pero si ustedes lo quieren seguir viendo, pues los hago. Si no, pues le pausamos. En estos sí son los gameplays. Ahí ustedes díganme o si quieren que lo reten línea o que juguemos. No sé. Ahí ustedes coméntenme y pues lo hacemos, ¿no? Yo estoy a sus órdenes. Hasta aquí el podcast. Ya saben que lo pueden escuchar en iVoox y en Spotify. Les dejo ahí los links en la descripción. Leo todos sus comentarios. Ya saben que me encanta nutrirme de todo lo que ustedes me aportan. No, podemos estar o no estar de acuerdo, pero a mí me encanta leer lo que ustedes opinan porque de ahí también yo sigo aprendiendo y creo que en este deporte y en cualquier cosa en la vida siempre hay que estar aprendiendo. No lo sabemos todo, no podemos saberlo todo y el error más grande que podemos tener es creer que ya lo sabemos todo. Entonces, síganme comentando. Yo aprendo mucho de ustedes. Yo espero poder aportar mi granito de arena con la información que les recopilo semana tras semana. Pero bueno, cuídense mucho. Ya saben, sigan las medidas para esta pandemia y que nos veamos ya todos próximamente en vivo y a todo color y podamos disfrutar de la próxima temporada con todo. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. ¡Go Niners! BANG 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 B Gracias por ver el video.